¡Oh, Mary, full of grace, the Lord is with you! Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. ¡Salve María, Madre de Dios! ¡Dení, de Señor, es donde la vida, así! ¡Grande el amor, mi Dios! Dios te salve, María, llenarás de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, llenarás de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ave María, Maiden, 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 Listen to a maiden's prayer For thou canst hear them from the one Oh, thou canst, thou canst, say for me, despair ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!